Este taller es una llamada a la acción para cambiar tu vida. Eso que te rompa por la cabeza de me gustaría hacer algo nuevo, cambiar de profesión, no me gusta lo que hago, quizá que puedas encontrar la clave. Lo que he sacado de aquí es que todos tenemos un talento y eso que nos sale de forma natural, espontánea, eso que te gusta hacer con lo que disfrutas y con lo que haces disfrutar a los demás, ese talento puede convertirse en un próspero negocio y Miguel Ángel, que es el crack de los cracks, te va a enseñar cómo hacerlo. Te va a dar unas pautas muy sencillas, muy fáciles, para que despiertes ese valor único que tú tienes y lo puedas poner en marcha en forma de negocio. Puedes ganar dinero, sí, pero lo mejor es que te vas a sentir muy satisfecho aportando tu valor y aportando tu exclusividad como único que tú eres. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista. Nos vemos.